Soy un mujeriego, ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me robo a una, chavo y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Mujeriego, me gusta vacilar Mujeriego, yo te saco a bailar Mujeriego, la vecina está buena Mujeriego, yo ya le cogí la vena Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me robo a una, chavo y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Yo la saco a bailar aunque sea mayor que yo Me la robé en la cuadra y su novio no me vio Le doy este peluche de traído de niño a Dios Y en enero de vacaciones pa' la tierra del Peñal Mujeriego, me gusta vacilar Mujeriego, yo te saco a bailar Mujeriego